Buenos días, bienvenidos a la sesión 118 de Administración y Gobernación. Le damos un salavoz a la secretaria, a la de la Comisión de Gobernación. Bueno, Presidenta, buenos días, buenas tardes, compañeras. Iniciamos con la comisión, con el orden de registro de suceso y declaración de coro. Mariela Maraldez, presente. Miguel Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Norma de Carlos Bobasco. Presente María José C. Franco Presente María Díaz C. Gallegos de la Mora Regidora, nomás que diga presencia Carmen, presente Estamos 6 de los 7 integrantes, presidente, por los malos Alboros Punto número 2, propuesta del orden del día Perdón, de la orden del venega de Ciudadano Salvador Mora López Gracias Punto número 2, propuesta del orden del día Y en su caso aprobación Punto número 3, solicito parte del Ciudadano Salvador Mora López Oficial Mayor Administrativo Para que se definan la forma y tiempos de pago De la prima vacacional correspondiente a los repitores Síndico y presidente del gobierno municipal de Tepetlán En la administración 2018-2021 Punto número 4, puntos varios Y punto número 5, clausura Quienes estén de acuerdo con el orden del día Por favor, no hay vacaciones Y le damos seguimiento al punto número 3 Pero soy tu parte de la profesión mayor Al cual le damos el uso de la voz Gracias Pues realmente el punto es muy simple y muy sencillo Aquí el tema El tema de la prima vacacional El tema de la prima vacacional para regidores, presidentes y nacionales, normalmente ustedes como son puestos de elección popular no están sujetos en un horario determinado, no están sujetos a una jornada determinada y por ende también piden sus licencias o sus permisos de vacaciones de una manera indistinta cuando cada quien tiene su necesidad, sin embargo hay que pagar una prima vacacional, por ahí tuvieron a bien recordarme de esa prima, ya se cumplió un año de funciones y yo quise subir un punto que la comisión de administración para definirse se paga ya de manera automática un X mes del año, les pago la prima correspondiente y una vez definir la del primer año, la del segundo y tal vez la del tercero y que sea automática para todos ¿saben qué? de una vez cerramos los periodos o cada que se complete el periodo de los seis meses como ustedes me digan, la ley dice que por cada seis meses tiene derecho a diez días de vacaciones por lo tanto la prima correspondiente son diez días o puedo subir, en este caso ya les debo lo de un año que son los veinte días, la prima correspondiente que son cinco días de prima, entonces nada más que me definan si lo hago de manera automática en los octubres, en los septiembres, pues yo creo que le quedaría, bueno, a lo que ustedes subieron el primero de octubre, bueno a mí como el 30 de septiembre, yo digo que si me permiten sugerir en el primer 15 de septiembre sería lo ideal, ¿por qué? porque llegaba el momento de un cambio de administración ya nada más que vería que necesidades para entregar, entonces yo ahorita pagaría lo de este primer año, la próxima en septiembre y la próxima en septiembre. Yo creo que se hagan desde cada seis meses y también para que ustedes también puedan lograr ese dinero, si no, si no se acaba así como, ay, decidimos que ya entre nosotros. De alguna manera en todo lo que es la primera ocasión así está, toda la gente está amparada del presupuesto, es como parte de las organizaciones, pero sí, sobre todo, bien, usualmente en el ayuntamiento solían pagar las primas hacía todo el personal, pero luego era un desorden en el sentido de que, ya me la pagaste pero me debes días de vacaciones, y yo me iba a ir y no me fui, entonces nos dimos a la tarea en esta administración de que te vas cinco días, cinco días de prima, te vas tres días, tres días de prima, el día que te vas, te vas tres días de la paz, ¿por qué hicimos el cambio? Porque necesitamos también modificar nuestra forma y administrarnos en el tema de la nómina porque estamos encaminados a una administración de seguridad social que va a ser auditable, entonces cuando es auditable las cosas deben de respaldarse cuando sucede y en la fecha que sucede, si no es buscar una aguja en un pajar de repente entre tanta gente, entonces, si hoy me voy de vacaciones, en esa quincena aparece una vacación el mismo. Si de esta quincena solamente me fui tres días y nomás aparecen tres días, ¿por qué a ti es tener la costumbre de que, ah, no, debe tener esta quincena, la otra quincena, la otra quincena, la otra quincena. Una programación determinada. Ni siquiera hacer un aviso de vacaciones. Eh, lo que pasa es que, no es que así es, es que miren, le voy a poner un ejemplo, eh, eh, pues si esta bien tiene empresa, ¿cuándo le paga la vacación se la meten cuando se va? ¿No se la paga todas sin calor? ¿Eh? Sí, no, pero si eso es lo normal y es lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque al momento que un trabajador me diga a mí, no me has pagado las vacaciones. Yo busco su expediente, saco su hoja, en tal quincena te pagaron las vacaciones. No te debo nada. Y está comprobado y está firmado por él que es la quincena. Cuando sucedió, tema laboral, en el que le digan, no me has pagado, no me has pagado vacaciones, se saca la nómina donde aparece y se va. De otro modo tendría que decir, a ese aquí le pagué la prima, pero realmente la descansó acá y le diga cómo lo paga los sanzos. Sí, sí, ya te lo digo. ¿Se me explica? Y lo digo como sea más, más claro. Es que eso es lo mismo. Es que la uña le mata o algo, todo y todo, ya le fran, sí, todo. Y el sistema nos permite ver, sin equivocarnos, cuántos ya se han soltado, o cuántos ya se han soltado, o cuántos ya se han soltado. Así es. De otro modo, el sistema parece como que ya se han soltado, cuando todavía no se va. Entonces, ¿le debo o no le debo? No sabemos. La prima ya está pagada. Es buscar otro tipo de instrumento más complicado, porque, además, en un instrumento escrito, si se fue o no se fue, desaparece ahí. ¿Por ahí se falta de 10? Exacto. Entonces, ¿de quién no vas a estar? Es lo más alto. Exactamente. No se confiere de eso. Sin que calce, no se le ha sido. 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 Bueno, pues ese es el tema. Entonces, ¿no los hemos tomado? No, pues eso. No lo tomas y no nos quedan fríos. No necesitan el día. Oye, es que en la seguridad, yo voy a la seguridad y no los tomo, los pierdo. Miren, yo estaba buscando en la ley y la ley no dice nada de eso, oye. La ley no dice que se pierda. Bueno, yo leí. La ley dice que no se pueden pagar. Ah, ¿por eso? Eso sí le dice. No todo algo normal. No, no es lo mismo porque dice la ley que cuando termine la situación que motivó que no se pudiera ir, deben de disfrutar de su periodo vacacional y no quiere decir que se pierda. Entonces, si un alivio duro se podría ir porque no se puso una vaca, yo puedo poder disfrutar de su periodo. Entonces, no se, no, 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 no fenecia. ¿No cómo se le llama ese término? Sí. No prescriben. No prescriben. No prescriben. No prescriben. Y, pues ahora sí, digan y ya, ya acabes. A ver, yo nada más quiero comentar. Se realizó ese que tenía en general y no hay un acuerdo de orientación en sí de las administraciones pasadas. Entonces, si estén de acuerdo, que sea un acuerdo, solamente de comisión, y que diga que se autoriza a pagar la nueva acción. Sí. Se autoriza a pagar la nueva acción a los regidores, sí dijo el presidente municipal del gobierno de la administración, los días 15 de septiembre de la administración correspondiente, o sea, los tres años correspondientes. que se pagaría con este año, con el siguiente diciembre, ¿no? Sí, nomás aclararlo para que... Siento que lo del primer año será pagado en la siguiente, en la primera quincena de... No, segunda de noviembre. Ahorita lo meto. Si me lo dan mañana, yo lo meto la nueva. ¿Tiene esto para los impuestos y eso? Ah, eso, lo que lo meta, pero... Por eso, no, no, no. Pero, ¿quién va a pagar los impuestos? Llega junto a la nueva acción. A ver, ¿a qué se refiere? Otra vez la pregunta. Porque en la otra que la... Ya hubo el metidológico de la... Llega el ICER, lo que se paga. Tienes que... Tienes que... Ya tu nómina, ya todo está pagado el ICER. Tienes que... Llega junto a la misma... O sea, lo vas a pagar junto a la misma... Sí. Y graba lo que tenga que grabar. Y graba lo que tenga que grabar. Sí, de hecho... De hecho, en el tema de vacaciones hay una excepción que marca la ley del ICER y... Y esa parte del ICER y la de nuevo graba. Igual en el alineando. Nada más que en el tema del alineando hubo una cuerda que ustedes... Este... Pero ese... Esa zona ya... Es muy aparte. Ese es otro rollo. Pero... Ese sí graba lo que tenga que grabar. Pero... Llega junto y se graba nada de esas partes y... Llega junto con la nómina. Pero, ¿también aparece otro concepto, no? ¿Tiene que aparecer ese concepto? Que es el ámbito... Ah, sí. Sí. Eso es lo que... Ah, ok. Son 10 días cada 6 veces. Eh... Periodo de vacaciones. No. Eso son las vacaciones. Periodo. Ah, ¿y cuál es lo que se llama? El 25% de la prima... De las vacaciones es el 25%. Ah, ok. De 10 días... Eh... Son 5. Dos días de vacaciones. Y de 20 días son... Dos... O sea, 5 días. 5 días. Es lo que se nos va a pagar... Es el 25% de los días de vacaciones. Pero son 20 días a año. Sí. Pero el día es 5 días. Son 5 días. Son 5 días. Tengo que hacer una favorita. Sí. Sí. Ya... 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 Ya no te ajustó. Ya no ajustó para la venta. Para la venta. Para la venta. Para la venta. Ya no ajustó. Ya no ajustó. Ya no ajustó. ¿Qué fue lo que yo pensé? Ni siquiera había en contacto con eso. Están siendo un día de patrón. No sé. Pero si yo no estaba haciendo. Sí. 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 Entonces, si quieren, nos metemos a votación tal cual, no, María Gregué. Siento que el primer año será pagado en la segunda quincena de noviembre del presente año. ¿Sí? ¿Sí? Quienes querían acuerdos con el acuerdo de comisión tal cual, para volver con la escuela? ¿Sí? Ya. Ok. ¿El siguiente punto son puntos varios? Así que. ¿Alguien tiene algún punto ahí? Vale. Entonces, le damos por el punto número 5, la ciudad sobre la presencia. Siento la acuerdos con palestras que nos preparamos de la ciudad a la gestión número 18 de la Constitución de Gobernación. Buenos días. Gracias. Gracias.